Pernet con Toqui, miércoles musical. Musical, pero la gente se anima a salir del placar. De todo, sí. El cantante Pablo Alborán, por ejemplo, dijo en su Instagram, a través de un video, estoy aquí para contarles que soy homosexual. ¿No se han generado cierto debate si es necesario? Eso le iba a preguntar. Yo le hago una pregunta, porque, por ejemplo, la gente no sabe qué hago yo en mi habitación. No. Si con un elefante, con un hombre, con una mujer. Digo, ¿es necesario aclarar? Generalmente este tema salta por algunas especulaciones. Porque algo, digamos, algo se debe sentir incómodo el artista, en este caso los que tienen una carrera y están muy expuestos en su imagen, de que algo anda rondando por ahí. Y generalmente, por ejemplo, contaba Ricky Martin que él en algún momento quería contarle a la gente cuál era su verdadera... Y van a haber abrazado con otro hombre, claro, iba a ser peor. Claro, y la compañía discográfica tenía miedo de eso. Y dice, no, no lo digas, porque va a afectar las ventas. Y ahora las chicas quieren estar más con Ricky que a mí. Supuestamente. Bueno, no sé qué habrá pasado con Pablo Alborán, pero sintió la necesidad a través de sus redes sociales de contarles... No, eso no pasa nada. No te están de tu ubicada. La vida sigue igual. No te es más machista que tú. Pero bueno, no pasa nada. La vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. En muchas ocasiones nos olvidamos del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Desde el amor me gustaría contarles algo muy personal. Comienza ese mensaje a través de un video, Pablo Alborán. El amor es una magia. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad de igualdad. Desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia. En cualquier tipo de odio que se manifieste voy a estar en la vereda del frente y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Dijo el artista, estoy aquí para contarles que soy homosexual. ¿Usted qué piensa la cobana? ¿Es necesario salir a aclarar con quiénes, qué hace uno dentro de las cuatro paredes? Me parece que es un trabajo muy personal el de decirlo o no decirlo. Él dice, siempre he amado a quien he querido. ¿Qué significa esto? Que ha sentido amor por personas. Mucho más allá de su género. No, como diciendo, yo, claro, yo ataco a quien quiera, yo amo a quien quiera. A quien he querido. No querido de querer, sino de... Sí, hay una nación. A quien ha deseado querer. Claro, a quien se le canta. La tendencia es enamorarse de las personas, no de los géneros. Exactamente. No pensar en los seres como mujeres u hombres, sino en el caso como personas. En este caso, me parece que también libera mucho al que sale y lo dice. Lo libera en muchos sentidos. Lo hemos visto ya, ¿no? O sea, Diego Ramos, hemos visto a Chiqui Martín. Bueno, Diego Ramos se armó una polémica porque decía que a él siempre lo querían sacar del clóset y él no veía la necesidad por X motivo. Y recordemos a nuestro querido compatriota Mario Massachetti, que Mirta lo sacó de clóset o por obligación en la mesa. Él le dijo, no, no, mi familia... ¡Pum! Sí, ahí había un hecho, me parece un hecho más turbio que no quería contar en la mesa en cuanto a alguna... Esas cosas sí te preguntan, la pared azul. No, y la familia tampoco creo que sabía su condición o no sé cómo se dice. Sí. Lo cierto es que muchos famosos se plegaron a esta buena energía hacia Pablo Alborán, desde Alejandro Sanz, que dijo, te quiero mucho hermano. A ver, Manuel Carrasco, Vanessa Martín también han querido sumarse a cientos de mensajes de cariño y apoyo que recibieron del cantante Pablo Alborán, autor de... o cantante de Solamente Tú. 31 años tiene el artista Andaluz, y dijo que nunca se sintió discriminado, ni por su familia, ni por la compañía discográfica. Espero que esto les haga un camino más fácil, pero por sobre todo, lo hago por mí. Para mí la música es libre, justo porque estamos en un miércoles musical, y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente, y lo más responsable posible conmigo mismo, dijo Pablo Alborán, que contó a todo el mundo su actividad. Él lo quitó contar. Sabemos de muchos que no lo cuentan, por lo menos yo. Sí. Bueno, acá hablamos con Pablito Ruiz, ¿se acuerdan que también fue? También. Que lo sufrió en su momento por las burlas. Decía que había un grupo de tres, los midachi, hay que decirlo, que le hacían burla por su condición sexual y el noviazgo y demás. Pero bueno, estaba ahí. Esto estaba latente. Está antiguo, gente, su burla. Sí, hay que sentirse feliz y bueno, si lo querés contar, está bien, está perfecto. Bueno, muchos mensajes a través del WhatsApp al 351-859-0858. Van dejando la palabra asado. Pablo nos dice por acá, me parece que está bien que lo diga. Pablito Alborán dice. No, no, es otro Pablo. Así nosotros aprovechamos que heteros quedan poco. Heteros sin H, puso. Heteros, imagínate, heteros sin H, queda aún menos. Ay, papá. Heteros, estoy bien la palabra, quedan menos todavía. Claro, porque por ahí, pará que está llegando una llamada, no está viviendo el celular. Atén, 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 atén. Como que comenzó a liberar, tengo miedo que exploten. Hola. Mirá, explota tanto, que mirá todo lo que va llegando. No te lo puedo vivir. Bueno, pase, sí, sí. No, vamos a entrar. Es un solo usuario. A ver. 314, 315. No, estás loco, pará. Le voy a decir, a Mari Linochonga, se te trabó el mensajero y está llegando, 340 mensajes, no estoy mintiendo. Chicos, pará. Tomá, tomá el celular. Ah, y se tindó. Mari Linochonga, dejá de escribir porque con solo uno ya está. 370, 333, no, apáguelo. Se tindó. Se tindó, nena. Se tindó el teléfono, nena. La fiesta de PLX, con la primera voz.